Música Nos hacemos una foto, venga Hashtag primer día de escrituto Está guapísimo el día, es verdad ¿Qué tal es verano? Bueno, otra vez a Londres Chica, no te quieres que el no se quede Nosotros pudimos ir a la playa Mira, es el nuevo, ¿no? Creo que sí, nos acercamos Hola, ¿te quieres ser el nuevo o no? Eh, sí, sí, soy yo, soy yo ¿Qué tal? Me llamo... ¿Qué tal? ¿De su plaza? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Me parece que estás? Eh, no, soy de Venezuela, de hecho llegué hace una semana Dios, qué guay para ustedes Eh, bueno, soy de Colombia Pero tranquila, no pasa nada de cuenta Verdad, mi amiga, aquí está mi hermana Pero bienvenida al Votra Eh... Bueno, si quieres venir un poco No, no, tranquila, no hace falta Eh, acabo de llegar y no conozco a nadie Pues nada, nos vemos mañana Eh, espérenme, así me gustan ustedes y veo un poco todo ¡Ja, ja, ja, ya estoy! ¡Blanca! ¿Qué tal? Soy Nico del taller ¿La recuerdas? Ah, sí, claro ¿Qué tal? Sí, mira que la tengo de... la tengo arriba Bueno ¿Y qué tal la tarde, tío? Bien, ayer estoy pasando el taller Lo de siempre, sí ¿Y estudiaste para el taller? Eso El de historia, tío Ah, bueno Bueno, ¿qué? Eso te da una respuesta Es una pruebita, mamá Bueno, me lo leo por encima y ya está ¿El trófano? Sí Como para no verlo ¿Qué tal? Tienes que... Tienes que... Tienes que... Los otros Sí, por cierto, soy Mateo Bueno Sí, ya está todo Igual Mejor vamos a clase, eh Sí, sí, lo mismo Yo estoy ¿Sobre lo escriben? Sí Lo tomo así Mira Ven, ven, ven Gracias 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 Y ahora ya donde me siento Aquí hago Bueno, si yo vi Hernando y yo Yo llego ¿Cómo puedo hacer Tal vez lo que quieras? Gracias 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 Blanca ¿Qué haces aquí? No te esperaba Es que te dejaste la marchita Aquí sola Y pensé en que Gracias Gracias ¿Y los otros? ¿A los mejor cerca? No, ellos y yo sumieron Pero no me pareció buena idea De que era muy chula Aquí sola Así que pensé en que Y de paso Te traje una botella de agua Porque querías No resparte Bueno, me lo vamos subiendo Antes de que me extiende menos Bueno, así que digo yo Bueno, se supone que Nico no puede venir porque está estudiando Pues nada Pídanos de lo que quieran Que yo luego se los pago Tranquilo No tengan problemas Vale Yo quiero una agua fría así ¿Verdad? Porque ya con mi paso ¿Sí? ¿No? 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 Que se sienten a poner en el aire? Bueno, chicos Yo quería tomar un poco de leche Nos vemos a la colega Bye Pero qué hora de que hablemos ¿Y ya sabes de qué? ¿Qué te pasa, Mateo? Suéltame Eso es Blanca Tenía que hablar de esto para otro lado ¿Le pasó algo? ¿Te hizo algo? Sí Está obsesa contigo No me parece Es que es muy buena persona, ¿no es? No lo entiendo ¿Te has dicho algo sobre mí? A ver, si me dijese algo No te lo diría Es mi amiga, ¿sabes? No, porque me supongo el primero A ver, yo solo te diré una cosa Llevo toda la vida a su lado Y... ¿Nunca has enamorado tanto de alguien como el otro de ti? ¿Y qué hay de mi hijo? Se nota kilómetros que le buscan Un psicópata No le hables así Pertenece al grupo Y solo es buena persona con todo Bueno, como tú digas Una cosa te deja No me gusta y jamás me gusta No, ¿vale? ¿Qué tal? No te esperaba aquí tan puntual Creo que ya sabes de lo que quiero hablar. ¿Cómo tú dirás? Creo que es muy obvio que me gusta Blanca. Y quiero que no hay nadie mejor que yo para ser más feliz. Yo creo que a mí me gustó la verdad. No sé, pero es que quiero que sea mía. Quiero ser yo quien le regale cosas el 14 de febrero y esas cursilerías. No me entiendes. ¿Quién como buena amiga que soy? ¿Pero de manera? ¿Qué? Creo que estoy muy bien. No puedes... No puedes desatar a alguien que te traigo de esa manera y ya. Y ya me hace sentir la mejor persona del mundo. Pero... No sé si se ha correspondido. Lamento siempre a quien me lo diga, pero ella está loca por Mateo. No vuelvas a repetir su nombre. Estoy harto de él. Lo siento. Pero entre más rápido lo aceptes menos te dolerás. Lo siento. Pero tengo que ir. No quiero herirte. Quinterarte mal mía. Pero no te metas en esto. Porque no te incumben. Venga Blanca. Cógelo, cógelo. Cógelo, cógelo. Cógelo, cógelo. Cógelo, Blanca. Venga Blanca. Te dejo. Te voy al baño. Espérame aquí, ¿vale? Vale. ¿Qué es eso? ¿Sí? ¡Nico! ¡Nico!